¿Cómo están, Filadelfia? Mi nombre es Jonathan Rangel y es un honor tenerlos aquí en casa esta mañana. Por favor, pongan atención a los próximos minutos para nuestros anuncios de la semana. A todos los padres, el próximo domingo trae a tus hijos de las edades de 4 a 11 años de edad porque estaremos teniendo nuestro Kids Fest. Será un tiempo de diversión, de palabra y de mucho más. Los esperamos el próximo domingo aquí en Filadelfia a las 10.30 am. Esperamos a todos los varones este sábado a nuestra próxima reunión de hombres a las 5 pm aquí en Filadelfia. No faltes para más detalles, por favor, comunícate con Pavel Rangel o Horacio Martínez. Fue un placer tenerlos en casa esta mañana en Filadelfia Austin. Por cualquier duda o cualquier pregunta que tengan de nuestros eventos, visita nuestra página web somosfiladelfia.com. A la igual manera, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Instagram como Filadelfia Austin. Nos vemos el próximo domingo donde estaremos continuando con nuestra serie Cómo manejar nuestras finanzas. Nos vemos.